hola qué tal amigos y amigas del signo de piscis les habla su amiga isabel ridó espero que se encuentren muy bien les traigo esta tirada semanal en el que vamos a hablar un poquito de todo pero sobre todo del tema de amor para ver cómo viene esta semana aspectada y vamos a utilizar todos estos oráculos el oráculo de los de la abundancia el oráculo las visiones esta de los animales el norman cristales y ángeles y este nuevo talón que acabamos de comprar que espero que les guste así que vamos a comenzar con muchísimas ganas con mis amigos y amigas de piscis piscis es un signo de agua vamos a ver piscis te dice un mensaje importante que colabores que sepas trabajar en equipo y dice acoge alianzas saludables y constructivas en tu vida personal y profesional y como resultado de ellas se van a beneficiar ambas partes recibirás la ayuda del cielo y de una persona que aportará las destrezas y los recursos necesarios así que si vas a emprender algo no lo hagas solo sola hazlo con alguien que sepa del área o del ramo para que de esta manera pues tengas mucho más éxito por ahí si vas a comenzar algo en el trabajo pues busca el apoyo de alguien que sepa del tema para que este trabajo pues sea sumamente exitoso muchas veces tenemos miedo de pedir ayuda o de pedir consejo porque quizás algunos sentimos que nos van a hacer sentir un poquito débiles o que no tenemos la capacidad y no no es cierto es bien vamos a analizar las fuerzas energía tuya bueno la energía tuya es una energía en la cual te dice necesitas confiar en ti porque alguien pudiera quitarte el amor de tu vida es una tercera persona en discordia es una persona que no le importa hacer lo que tenga que hacer para quedarse con un hombre o con una mujer es una atrapa hombres o una atrapa mujeres es una mala persona tiene malos pensamientos malos sentimientos y esta persona está muy cerca de ti pudiera quitarte algo que te pertenece a ti por destino de lo cual te tienes que cuidar y defender para algunos de mis piscis dirán pues cómo nos podemos defender con esta persona no es fácil porque todo lo que le digas lo va a utilizar en tu contra es una persona muy inteligente y muy ágil pero para lo malo así que tienes que preparar todos tus recursos y no comentarle muchas cosas de tus sueños ni de tus proyectos ni cuando venga ese amor a tu vida tampoco comentárselo porque esta persona está lista o listo para hacer pal por eso que te pertenece por destino la tira de tu persona especial es una persona guardadora de secretos hay algo que no sabes con respecto a esta persona solo una pequeña parte sin embargo esta persona si le logras convencer si te ve como una persona confiable quizás dentro de un tiempo te confiese lo que vivió en el pasado para algunos será algo que vivió en su niñez que fue algo tremendo y para otros simplemente será un secreto sobre un algún tipo de enfermedad o algo que le impide tener una vida plena sin embargo esto cuando sienta confianza contigo te lo va a confesar bien vamos con cristales y ángeles piscis que viene para ti en esta semana cuál es tu cristal y cuál es tu ángel este que está como salida la tomamos y es la agua ahora vamos a sacar una más guau 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 el diamante bien comenzamos con la energía de la agua ahora que salió primero esta te la recomiendo comprar no es una piedra muy cara y así es sumamente protectora de hecho se dice que cuando toma una energía tóxica cambia un poquito de color y ya no es tan pura y es momento quizás de tirarla o simplemente de cambiar de piedra o hacerle un baño de luna para purificar la en fin pero es una una piedra muy importante y este ángel te lo ofrece y nos dice a través de cristal este mensaje para ti dice que la en cuanto a las relaciones la viene para es para ti una una comunicación mucho más saludable una relación mucho más estable y que vas a hablar claramente de hecho aquí te dice vas a hablar de corazón a corazón vas a hablar claramente siendo asertiva o siendo asertivo a través de esta comunicación que va a ayudar a ser entendida y también a de tu parte a ser entendido así que es una energía en la cual vas a hablar claramente de frente y vas a hablar lo que necesitas decir porque a veces mis piscis por ser amables por ser educados por ser buenas personas se guardan mucha información para sí mismos dice es momento de abrirte de capa y decir lo que tienes en tu corazón lo que tienes en tu mente y quitar a ciertas heridas cerrar ciertos caminos y avanzar me encanta esta piedra diamante es una de las cartas más importantes de este oráculo y nos dice que te valores a ti mismo o a ti misma porque eres sumamente valioso y que eres la gema más preciosa de dios y yo creo que sí piscis a veces te menosprecias por valorar a otras personas por pensar en otras personas por poner a otras personas en primer lugar esta vez hazlo diferente piscis es momento de comenzar la era piscis pensando en ti recordando de a ti poniéndote en primer lugar valorándote cerrando capítulos olvidándote de gente que te hizo mucho daño para darte ese valor que realmente mereces piscis porque si vales muchísimo y no te das ese valor que realmente tienes como persona quizás porque por ahí cometiste algún tipo de error o porque algo sucedió en tu vida que te hizo sentir menos pero no es así necesitas volver a revalorizar bien que te dicen los gatitos para ti dice 7 de invierno estás guardando cosas estás ahorrando estás como en una energía de modo avión en el que no avanzas ni retrocedes pero simplemente estás pues listo lista para emprender algo dentro de muy pronto no ahora y dice las la precaución te ayudará a evitar la pérdida de algo valioso incluso aunque te trate se trate de recursos no materiales como el tiempo o la serenidad de la mente sé consciente de las consecuencias de tus actos así como de lo que puedan estar haciendo otras personas a tus espaldas así que necesitas abrir muy bien tu radar para ver qué es lo que sucede alrededor de ti sobre todo porque hay gente que depende de ti y de tu bienestar bien te sale la carta del rey de primavera nos habla de alguien sugerente teatral ambicioso sabio es una persona que tiene de cierta manera cierto ego o puede ser sumamente ególatra en una persona que tiene un carácter fuerte pronto vas a tener novedades de esta persona y a pesar de que esta persona es un pequeño pajarito se va a sentir a la altura de este león para decirle sus verdades eso que necesitas decir piscis así que no por ser un pajarito y este un león son menos que el otro ambos tienen mucho valor para dios para los ángeles obviamente y para la naturaleza y muy pronto vas a enfrentarte a un gran enemigo o una gran enemiga y vas a salir triunfante hay falta leerlo de acá dice ha llegado a la hora de dar un paso adelante y adoptar el papel del líder no te apartes del foco de atención porque tus planes serán un éxito siempre y cuando mantengas una perspectiva amplia del problema o de la situación en estas dos cartas así que las tomo de esa es la carta del 10 de verano el 10 de verano es como la carta del 10 de copas en el tarot y nos habla de la posibilidad de comenzar tu propia familia para algunos de mis piscis dirán pues eso soy soltero soy soltera qué perspectiva tengo bueno pues pronto llega una persona con muy buenas características que va te va a ayudar a volver a pensar en el amor te va a dar una nueva esperanza y la posibilidad de comenzar esa pareja y ese nido de amor que tanto deseas con hijos o sin hijos pero vas a comenzar muy pronto una nueva etapa con una persona que te quiere y vas a enfrentar un enemigo muy poderoso bien el 8 de verano nos dice vas a dar unos pasitos hacia adelante no te arrepientas de lo que digas no te arrepiento de tus pasos no culpes a nadie de los éxitos o de los fracasos que tengas tienen para ti noticias alegres sobre todo de una persona en especial que a ti te interesa dice sientes que la vida tiene que consistir en algo más que eso que estás viviendo así que llegado la hora de avanzar puede que partas de una situación que no es buena para ti o quizás te sientas arrastrado hacia algo que te haría feliz de un modo u otro eres tú quien toma la decisión y tiene el control el control de tu vida y vas a hacer algún tipo de movimiento algo riesgoso para mis piscis pero van a salir de su zona de confort porque vienen cosas positivas por ahí van a estar listos son listas para hacer ciertos riesgos bien vamos con este nuevo talón que acabamos de comprar pero antes de eso vamos con el lenormand ya salió una carta vamos con el normal para mis queridos piscis destino amoroso piscis destino amoroso piscis bueno te salen los tulipanes el ancla las garzas la amante el perro los estepes especificos el amor el zorro la casa el barco bueno son dos personas piscis que te importan o que se han fijado en ti una persona pertenece a tu pasado es una persona que de alguna manera se fue o se alejó de tu vida quizás tú pensabas que era por ti pero no fue básicamente por problemas familiares que tuvo que necesitaba resolver yo no sé por qué siento que es relativo al fallecimiento de un familiar de esta persona bueno y por ahí viene otra persona más a tu vida pero este es un amigo o una amiga que de pronto se ha dado cuenta que a su pareja le es infiel esta persona pues tienes tienes mucho contacto con esta persona y va a necesitar de tu ayuda de tu consuelo en esta etapa que viene una separación con esta persona infiel y va a servir muchísimo tu ayuda con esta persona porque de alguna manera es clave en tu función o en tu destino porque esta persona tiene mucha abundancia en cuestiones económicas y te puede ayudar por ahí si tienes un bache económico o simplemente para tener un amigo porque es un amigo poderoso no es un amigo cualquiera bien por otra parte nos dice que viene a tu vida alguien de lejos viene muy pronto de visita a tu domicilio para algunos no lo siento que sea en este mismo mes de febrero sino yo los veo hasta el siguiente mes de marzo porque es una persona que viene de lejos viene en un barco perdón un barco alguien que viene muy lentamente es una persona astuta inteligente que se ha portado contigo un poquito raro piscis porque fíjate que si tiene sentimientos pero cuando he estado contigo anteriormente como que se mostraba un poquito raro como indiferente como serio como si tú no le importara sin embargo le has impresionado muchísimo esta persona te quiere y te quisiera decir sus sentimientos pero de alguna manera le cuesta y es una persona tan inteligente que también sabe perfectamente bien que si si te lo dice puede pues ser para esta persona un compromiso entonces por eso se guarda mucho sus palabras y aunque tiene sentimientos actúa con demasiado sigilo sin embargo esta persona viene muy pronto a tu vida y algunos de mis piscis querrán a esta persona abrazarla querrán besar esta persona porque hay mucha atracción física sin embargo te dicen piscis resiste tú también porque esta persona también se está resiste esto esto es un mal menor pero resiste un poquito hazte la indiferente o el indiferente o el misterioso o la misteriosa y de esta manera esta persona va a tener la confianza de acercarte a ti en temas amorosos de lo contrario si comienzas tú o si quieres abrazarle tú o si quieres algún tipo de caricia esta persona se va a alejar porque básicamente tiene miedo al compromiso esta persona creo que ya por fin el fin logra decir la palabra adecuada tiene miedo al compromiso bien vamos a ver qué te dice el tarot como comentario final para mis queridos piscis para algunos de mis piscis muy pronto van a emprender algún tipo de viaje y quizás en esta semana comiencen a hacer maletas o simplemente a comprar el vuelo ya saben que comprarlo antes significa ahorro entonces tres o cuatro meses conviene comprar antes ese boleto ese me voltearon las cartas de un segundito ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí bien vamos con esto que viene para piscis bueno pareciera como que en el sector en el que estás hay mucha competencia gente que quiere tu puesto gente que quiere tu lugar gente que te envidia gente que quiere provocarte algún tipo de enojo o algún tipo de reacción para que los demás vean qué clase de persona eres piscis así que ten cuidado con tus pasos con lo que digas esta semana como actúas así que actúa de manera honesta recta porque si no pudieras haber algún tipo de problemas algunos perder el trabajo o algunos otros tener problemas con la liga así que en no discutas no hables de más la carta del diablo nos dice que hay un tema en tu entorno que tiene que ver con la corrupción quizás de un compañero a una compañera y pudiera estudiar descubrirlo y salir corriendo de ese trabajo si detectas un tema de corrupción y porque sale de ese trabajo corriendo pues precisamente piscis para que no te culpen y no involucrarte en negocios turbios para algunos de piscis puede ser un tema de importación exportación negocios internacionales algo que tienen que ver con aduanas algo en el que se paga menos y realmente tendrían que pagar más algo que tiene que ver con hacienda o con impuestos alguien piensa mucho en ti esta persona quiere comenzar un romance contigo sin pensarlo demasiado quiere pues quizás hasta convivir contigo te va a ofrecer un amor puro y sincero esta persona en el pasado fue ególatra un narcisista pero lo que sí te pide es ese iba a decir respeto lo que te pide esta persona es que seas honesta o honesto con él porque ya en el pasado le hicieron mucho daño no creo que sea del todo narcisista por las cartas que salen pero si ve una persona con mucho ego o que en el pasado tuvo una posición de poder te llegan noticias de esta persona muy prontito salidas citas ir a tomar un café es una persona que se ha dado cuenta de sus errores y ahora es una persona mucho más amable mucho más servicial piensa un poquito más en los demás el caballo de espada nos dice que esta persona que te quiere te vigila a través de las redes sociales todo lo que posteas todo lo que escribes todo lo que compartes se siente triste porque quisiera estar en tu vida para algunos de mis piscis puede ser alguien que tú ya es bloqueado y que ha insistido mucho que quiere regresar a ti y para otros de mis piscis es una persona buena pero que en el pasado se equivocó con ustedes pues sí nos dice que ha tenido varios fracasos amorosos y de nuevo sigue esta carta un poquito complicada de competencia de conflictos quizás tuvieron algún tipo de pelea en el pasado viene una etapa de aprendizaje quizás algunos de ustedes piscis vayan a comenzar algún tipo de maestría posgrado o simplemente algo que tenga que ver con una técnica que tiene que ver con el pasado o que necesitan concluir vienen alegrías a tu vida piscis esta persona te ve como una emperatriz o como un emperador alguien que vale mucho la pena en cuestiones de amor nos dice piscis que ya has estado solo o sola mucho tiempo es el momento de tomar la decisión de comenzar con una pareja algunos de piscis se sienten mal por lo que vivieron en el pasado que consideran que fue una situación injusta con una persona importante o de poder wow mucha información para mis queridos piscis amigos y amigas eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones y si te gustó esta evidencia no te olvides de darme un like muchísimas gracias y compartir con tus amigos o con tus amigas si es que te gustó como es en francés a la prochaine fois bye bye suscríbete suscríbete bye 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 y bye bye y y